Transambientales de América, seguridad en transporte. Somos una empresa mexicana con base en Ciudad Juárez Chihuahua, la cual atiende la demanda regional, nacional e internacional de transportes de carga regular y de materiales peligrosos. Con más de 20 años de experiencia en transportes de carga nacional e internacional. Certificados por CityPad. Con una excelente logística, con un equipo moderno, amplia experiencia en carreteras federales. Dedicados a cumplir las necesidades actuales de la industria para satisfacer sus requerimientos. Contamos con equipos tales como cajas secas de 28 y 53 pies. Y además con un sistema de rastreo satelital, asegurando así la confiabilidad de nuestros clientes. Mejorando continuamente nuestros sistemas de calidad. Contáctanos para ofrecer alternativas de transporte adecuadas a tus necesidades. Transambientales de América, seguridad en transporte.